No fuimos recibidos, como bien digo, siempre fuimos maltratados, fuimos recibiendo durante la diligencia impropelios, insultos y todo otro tipo de cuestionamiento para el mandato judicial que tenemos que hacer. Tuvimos la templanza y en todo momento, y eso está acreditado, de llevar a cabo esta diligencia de la mejor manera, entendiendo que la mujer nos manifiesta, se encuentra a su hijo en la habitación, que cerremos las puertas, porque obviamente era hora temprana, hacía frío. Tuvimos toda la templanza para que esto se lleve de la mejor manera, pero con el correr de los minutos y obteniendo el resultado esperado, afortunadamente, cada vez se puso más hostil, más agresiva, y ameritó en el momento donde puso, de cierta manera, expuso al menor, ocultando lo que ya veníamos presumiendo, que se ocultaba entre las frazadas y demás, los elementos que estábamos buscando, que una vez que se ha hecho esto, se generó obviamente un forcejeo, que finalmente esta persona tuvo que ser detenida y trasladada a esta dependencia. Lo utilizó como escudo a su propio hijo. Sí, 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 una situación que la verdad que, bueno, a veces no sorprende, como le indico, pero bueno, se dio estas circunstancias, de todo esto ha quedado documentado, incluso se dio intervención a la asesoría de familia, para que se tome intervención también, o se vele por la integridad del menor, conforme a las leyes que hoy protegen al niño de adolescencia, y que no se encuentre en un lugar o en una situación vulnerable o que sea compleja para él. Se quiso transar en lucha también con un agente femenina, que también lesionó. Sí, resultó lesionada levemente, lo he indicado, producto de estos forcejeos por ahí, hay algunos golpes, algunas patadas, o empujones, o lo que sea, que si bien no son lesiones de consideración, obviamente que se genera todo esto en la persona policial, pero bueno, sin perjuicio de eso, fue detenida justamente por entorpecer esta diligencia, y se abrió una causa por separado, por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. ¡Gracias!